Este video es traído a ti en colaboración con Huawei. Si eres un amante de los videojuegos móviles y no tienes Huawei AppGallery, estás dejando pasar grandes oportunidades. AppGallery es la tienda de aplicaciones de Huawei en donde puedes encontrar cientos de videojuegos, incluso algunos que no están en Play Store. Además, en AppGallery la mayoría de los juegos de pagos son más baratos y hay muchas ofertas con cashback, tanto en los juegos como en el contenido de los juegos e incluso regalos. Instalar AppGallery es muy fácil, abres el link que te dejaré en la descripción, descargas el APK, lo instalas y creas tu cuenta. Asegúrate que tu región es España, aunque no seas de España, guiño guiño para que puedas recibir los descuentos más perrones, beneficios y cashback. Es importante también que instales HMS que es el equivalente a los servicios de Play Store para que puedas iniciar sesión e instalar los juegos. Este prácticamente se instala solo en cuanto intentes iniciar sesión. Y listo, ahora sí podrás disfrutar de la AppGallery y sus magníficas recompensas. Hay muchas categorías diferentes, una sección de promociones y regalos y mucho más. Hablando de recompensas, el juego que vamos a probar hoy justo está en campaña. Te vas a la sección de destacados, después a promociones, bajas un poco y por acá está The Ants. Ahora mismo tiene una promoción en donde puedes entrar a canjear diariamente todos los cupones. Esto quiere decir que si hoy canjeas algunos cupones, el día de mañana puedes canjear otra vez los mismos. Hay 4 cupones, uno de medio euro, uno de un euro, cuatro euros y quince euros. Si los canjeas todos hoy, mañana puedes volver a utilizarlo y canjearlos nuevamente. La promoción solo estará disponible hasta el día 24 de este mismo mes. Así que no esperes más y aprovecha todas estas promociones y las de AppGallery. Ahora sí, continuemos con el video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando The Ants, un videojuego de hormigas y pues espero que no me piquen. Vamos a darle la primera colonia de hormigas de obreras. Se ha incubado, se necesita más espacio para supervivencia. A ver. A perro, va a crecer el terreno. Oh, está creciendo el hormiguero. Hola. A ver, acá, ahora para acá. Unos hostiazos. Yo soy la hormiga más pistolas del... Oh, encontré algo. ¿Qué es eso? ¿Chocolate? Simón, sí lo quiero recoger. Con una hormiga constructora disponible se puede construir un nido de hormigas obreras para incubar más hormigas. Ok. Construir. Pro de hormigas. Nido de hormiga obrera. Vamos a poner nido de hormiga obrera. Ok, hay que construirlo rápido. Puro tortazo. Ahí está. Requisitos. 78 hojitas. Oh. Para ayudar a las larvas a que crezcan más rápido se necesita un recurso especial. Hongos. Ok, capítulo 1. Vitae non sendul del... ¿Quién sabe qué carajos decía? Y no alcancé a leerlo de abajo. Expande el hormiguero. Es la primera misión. Ah, no, no, no. Esa ya la cumplí, ¿no? Me va a dar 200 hojitas. A ver, pues vamos a expandir el hormiguero. Yo expandiría en pura riatiza para acá, mijo. Ah, ya, ya. Ya me van a dar mis 100 hojitas. Cortadora de hojas. Los hongos cultivados son fundamentales para el desarrollo del hormiguero. Las hormigas cuidadoras de hojas pueden convertir plantas en hongos. Cortadora de hojas. A ver. ¿Sí? ¡Oh, perro! Como si estuviéramos crafteando, digo, haciendo una mesa de craft. Simón, ahí está. Terminamos aquí el changarrito. Eh, ¿por qué no se termina? 120 hojitas de recompensa. Cortadora de hojas. A ver, deme mi recompensa que ya la logré. ¿Qué, acá tengo que romper o qué? ¡Oh, acá está! Has encontrado o huartia. En este lugar empiezas a recolectar ahora. A ver. ¿Automáticamente o qué? Construir planta. Aquí. Área de... Área de... ¿Quién sabe qué? Cortadora de hojas. A ver, pícale, pícale para que se construya volada. Requisitos. 100. Las plantas son un recurso fundamental para el hormiguero. Las hormigas cultivan plantas cortadas por... Ok. A ver. Cortadoras de hojas. Ya tengo... ¡Hola! ¡Miró! ¡Miró! Mis hormiguitas van en pura riatiza. ¿Qué es esto? ¿Suministro? Las hormigas obreras se alimentan de hongos. Producen después de suministrar plantas a cortadoras de hojas. En posesión. Tiempo consumible. A ver. Le di... Tengo 4.800 hojas. Y les di 500 para que... Para que tengan acá como que energía, ¿no? Ahí va, ahí va. Cortadora de hojas. ¿Aquí cumplí una misión ya o qué? No, todavía no. A ver, y si quiero... Los hongos cultivados son fundamentales para el desarrollo del hormiguero. Las hormigas... Ok. Ah, estos son mis hongos. Si disponen de suficiente alimento, las larvas comenzarán a crecer. La reina y la colonia de hormigas también serán cada vez más fuertes. Ok. Mejorar. A ver. ¿200 hojitas y lo mejoro ahora? No, hombre. Vamos a reírse de volada. Tengo como 4.000 hojas. Tengo el hormiguero lleno de hojas. A ver, ya tengo una misión más. ¡Ah, ya todas! Sube la reina a nivel 2. Reclamar todas las recompensas de este capítulo. Míralo. Otras 1.500 hojas. La colonia va por buen camino. Pues claro. Un precipicio a la vista. Lobos acechando. ¡Lobos! Pero si somos hormigas, ¿cómo vamos a enfrentar lobos? Expande el hormiguero. Ok. Hay que expandir el hormiguero. Expandele, mijo. Expandele, nene. A ver, ¿qué me encuentro por acá? Expande el hormiguero. Misión cumplida. Oh, todavía tengo que expandirlo más. Está bueno, está bueno. Hasta donde estos me indiquen. ¡Oh, oh! Esos son los enemigos. ¡Oh, me están atacando! ¡Oh, me destruyó mis hormigas! Una amenaza podría suponer el fin de la colonia. Encárgate de ella a tiempo. ¿La pachurro con el dedo o qué? Pues yo soy gigante. Barracón de guardianes. A ver. Yo pienso que era más fácil apachurrarla con el dedo, pero... Si aquí dicen que construye un barracón de guardianes, pues construimos un barracón de guardianes. 140 hojitas, me va a costar. Oh, está bien. En corto, en corto. Y incubar. Vamos a incubar a alguien. Incubar. Dice que 1.40 tarda. Aceleración. ¡Acción turbo! El compa que gritó a acción turbo antes de darle una cachetada a la abuela. ¡Venga, venga! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Eh! ¡Me destruyó a 3! ¡Holo! Casi me descuentan mis hormigas. Estas hormigas están más cabezonas de lo normal. Bueno, no son hormigas. No sé qué son. Objeto obtenido. 50 diamantes. Círalo. Y eso que no ando en la capa 12. Construir. Combate. ¿Qué es esto? No, espera, espera. Esto es árbol sentinela. ¡Oh! Estanque curativo vi por ahí. Barración de guardianas. A ver. Ajá. ¡Ah! Barracón de guardianas. Barración. ¡Qué menso! 180 me cuesta. Fácil se construyó esta... Esta vaina. ¡Oh! ¿Qué es eso? La hormiga sentinela marca las casillas de oportunidades y riesgos. ¡Oh! ¡Muy bien! Como el sentido arácnido. Lástima que no me dice cuál es cuál. Está bueno, hombre. Está bueno. Reclamar. Recompensas de capítulo. Ahí estamos, ahí estamos al 100. Amenaza eliminada, pero los soldados se alimentan del forraje. Encuentran la comida y agua para ellos. ¿Vamos? ¡El hambre nos condujo a explorar! ¡Vaya! Pobres hormiguitas. Construye la recolección de carne. No pensé que las hormigas comieran carne. Criar cochinillas proporciona un suministro constante de carne. A ver. Yo pensaba que las hormigas comían puras hierbitas. No sé. Tal vez unas semillitas o algo. ¡Oh, loco! ¿Qué es esto? ¿Criar bicho? ¿Bicho bola? ¡Sí! En cautividad puede proporcionar a la colonia de hormigas un suministro constante de carne. Las hormigas obreras ya pueden empezar a recolectar. A ver. Carne. ¡Ah! Ajá. Recolección de carne. Simón. Vamos a ponerle turbo aquí para empezar a construir de una vez. A ver. 100 honguitos me va a costar. Esto me costó más caro, ¿eh? Oh, mira. Yo quiero expandirme por aquí. ¿Por qué? Porque ahí se ve que hay un área de oportunidad. Digo, una casilla de oportunidad. También quiero expandirme para acá. ¡Pum! Quiero llegar hasta este punto de aquí. Aquí escárbale. ¿Dónde están mis hormigas excavadoras? Ahí viene, viene, viene. Ahí viene mi hormiga excavadora. ¡Eh! ¡Escávale, mija! Acá hay cosas interesantes, llamativas. Venga, venga. Ahí encontré algo. Aquí encontré algo. No sé qué es. Son como huevecillos. Construye la recolectora de carne. Ya cumplí esa misión. 40 hojitas. ¿Todo bien? Vamos a escarbarla aquí, mijo. Aquí también. Míralo. Más hojitas. Vámonos. Tiring, 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 tiring. Aquí, mira. Estas casillas están dentro de mi hormiguero. Y no las he explorado. Así que estas es un hecho que las tengo que explorar. Ábrele, ábrele. Ahí está. Hojitas, papá. Vámonos. ¿Qué más construiré? Construye manantial. A ver. Construye el manantial. Task 2. Pero 500 de agua me va a costar el manantial. A ver. Si yo fuera una hormiga, ¿dónde pondría el manantial? Mira. Primero quitaría estas casillas de aquí. Abriría un poco por acá. Y acá pondría mi manantial. Es más, es más. Mi manantial lo voy a poner... En un lugar un poco más alejado. Mira. Eh, órale, hormigas. Hormigas holgazanas. ¿Qué es esto? Aquí voy a poner el manantial. Pero una vez que se quite todo esto de aquí... ¡Oh! ¡Espera! Construí un manantial sin querer queriendo con éxito. ¿Cómo lo hice? Suministro. Vamos a ponerle todo al máximo. Suministro. Ay, Tauro. Ya ojalá bien machín mi manantial. Ah, no. Pero yo no lo construí. Esa es una zona de alimentación. Pensaba que ese era mi manantial. Bueno, yo quería en realidad poner mi manantial por acá. ¡Oh! ¡Agua! Un pequeño manantial proporciona la colonia de hormigas un suministro constante de agua. Fíjate que yo lo iba a construir, ¿eh? Y lo encontré. Pero conste que yo lo quería construir. Ah, no. Ok. Donde encuentro el agua es donde puedo poner el manantial. Ya entiendo. Qué menso estoy. No había capeado eso. Eh, bueno amigos. ¿Saben qué? Yo por acá voy a dejar este gameplay. Yo pensé que me iban a poder picar las hormigas o que las iba a apachurrar así con el dedo. Pero pues no, no, no se apachurran con el dedo. De hecho a los otros yo los quería apachurrar con el dedo, pero no me dejaron. Eh, bueno. Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó pudieran dejar un like. Si no les gustó, dislike amigos. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Chido One la vimos. ¡Ánimo! ¡Bye!